Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicious. Mi nombre es Frandibel González y en el día de hoy toca grabar maquillaje. Es por eso que pueden ver que uno de mis ojos está muy bien pintado y el otro no. Parece que están iguales, pero en realidad no. Este tiene Rimmel y este no. Vamos a contar un poco qué va a ocurrir hoy. Resulta que obtuvimos por fin el nombre de la tienda en la cual yo siempre compro mis artículos de belleza. Y compramos aquí, conversamos y he grabado muchas veces, pero ya tienen Instagram como tal y es Variedades Glam 2022. Y es por eso que hoy vamos a hacer una colaboración con este Rimmel. Miren, mirenlo, mirenlo, mirenlo. Es 4D. Vamos a ver cómo quedan unas pestañas en 4D. Y dice Kiss Beauty de Lash Volume Máscara. Vamos a probarlo a ver. Aquí de cerca pueden ver que esta sí y que esta evidentemente no. Si yo cierro los ojos se ve que esta sí está pintada con mi Rimmel normal de costumbre, pero esta no. Es hora de probarlo. Estoy abriéndolo. Cabe destacar que este es marrón. Ok, cabe destacar que yo lo coloco de esta forma y extiendo hacia arriba. Extiendo hacia arriba. Extiendo hacia arriba. Espero que seque. Me pinto hacia abajo. Como pueden ver este es negro y este es marrón. Vamos a ver la diferencia ahorita cuando esté mucho más cerca. Ando medio cara lavada, pero bueno. Vamos a ver qué tal queda. Me emociona, me emociona porque nunca me había aplicado marrón. Me había aplicado azul, morado, pero marrón jamás. Entonces me da mucha curiosidad saber cómo me va a quedar con esto. Vamos a esperar que esté listo para aplicar una segunda, una tercera mano para ver qué tal queda. Ahí de, ahí ahorita, ahoritico, ahoritita. Viéndolo así, este se ve más. No sé si es por el tono o qué. Vamos a esperar para aplicar otra mano más. Ok. Ya, esta sería la tercera. Que se pisen las pestañas antes de hacer, antes de aplicarse el rímel para que quede un mejor efecto. Yo te invito a que te encines las pestañas antes o que te las presiones antes para que así tú tengas un mejor efecto. Mira, aquí así, viéndolo de buenas a primeras. O sea, el negro resalta más evidentemente porque es negro, pero este, este me gusta. Y tú, ¿qué me puedes decir? Déjamelo en arroba frandilicious. Y lo más importante, suscríbete aquí como frandilicious. Y sigue a la gente de Variedades Glam 2022. Esto es todo amigos. ¡Suscríbete al canal!